Buenas tardes, bienvenida hoy esta tarde ya a la presentación del libro de nuestra paisaña. En primer lugar voy a disculpar al alcalde que como la agenda nos permite estar en Conosic, en estos momentos también estamos presentando a la ferita Farwa y la Fundación Policial de Almería. Como veis desde el Ayuntamiento de Vieja apostamos por la cultura, por los temas muy difíciles hoy en día, pero bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades ahí estamos y por supuesto como no, todo artista local siempre tendrá respaldo del Ayuntamiento. En el momento que Parque me propuso presentar el libro aquí en Vieja, hemos estado ahí codo con codo unos tempecillos para buscar un entorno bonito y organizar la actividad lo más posible. Y yo creo que queda igual espacio que la Casa de la Cultura, un ejemplo típico de nuestro patrimonio principal en las casas del siglo XIX. Vamos, y quiero que esta tarde disfrutemos, todos los que estamos aquí presentes y como no, la protagonista de hoy. Me hace una breve introducción que la mayoría de los que estamos aquí la conocemos, puesto que es hija del pueblo, trabaja en nuestro pueblo y no se desvincula nuestra raíz, porque son muchas gracias la biblioteca, no se lo sabe, como por ejemplo con Matías hablábamos con los traductores que son de Vieja, pero bueno, ya están en otros sitios, pero para que perdure aquí entre nosotros y que se hagan mucho tiempo y sigan avanzando sus proyectos y sus cosillas. Bueno, pues como he dicho, Francisca Sánchez, Sevilla, nació aquí en Vieja en 1980, estudió Filología Hispánica en la Universidad de Almería y realizó un máster de arte especialización en Lengua y Literatura en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Hoy en día, ejerce como profesora en el Día Villavieja de Vieja. Lleva a cabo trabajos de investigación sobre escritores almerienses que compaginan con su propia creación literaria, sobre todo en el campo de la poesía. En 2013 fue seleccionada como una de las mismas mujeres más representativas de nuestra provincia. En el ámbito literario recibió el premio de poesía a César en la categoría C organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud en 2006. Tiene publicado tres poemas en la obra Mis Reganes, Las vírgenes no están tan locas, de la editorial publicista Barcelona, en 2010. Uno en el libro Homenaza a los Faros de Almería, lo demás es su estudiar, Asociación Cultural de Estrello Artefacto Carbonero en 2013, y un microcuento, en la segunda vez, un microcuento, Colectivo Diversidad Literaria y Artística en 2013. Como investigación, me he estado mencionando el siguiente. Estudio y edición crítica de Puñal de Claveres de Carmen de Bundo, Estudio bibliográfico de Francisco Villaspesa y Agustín Romero, y recopilación y estudio crítico-literario de la poesía de los hermanos San Verón Pellón. En cuanto a actividad artística, ha participado en formes de clase y en performance, y ha llevado a cabo numerosos recitales coágicos en distintos puntos de la provincia de Almería. Esto que acabo de ver es solo el inicio, espero que dentro de muchas áreas de parte, aumente nuestra biografía, porque es muy joven que son solo sus inicios. Pues nosotros desde Cultura, desde el área de entrenamiento, apoyamos todo lo que necesiten y aquí estamos. También tengo que decir que hay miembros del club del estudio, del taller de escritura de la biblioteca, que conducimos y seguimos para adelante, y tenemos unos proyectillos en marcha, que van a salir a la luz muy breve. Yo no quiero decir nada más, porque soy el protagonista de Almería, pero antes de darle paso a ella, a nuestro paisano Miguel, voy a darle paso al editor de libro, a Juan Miguel. Muchas gracias.